La madrugada de este miércoles, como en otras ocasiones personas no identificadas prendieron fuego y quebraron cristales de la fachada y acceso principal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. Lamentablemente nos volvimos a levantar con esta lamentable noticia. Otra vez de madrugada tenemos el reporte de que un grupo de al parecer normalistas vinieron a causar estos destrozos en el Instituto de Elecciones. En efecto, no es la primera vez. Los últimos dos reportes es del 2021 y en el 2023, en junio del 2023. De acuerdo a la presidenta provisional del IEPC, la agresión se redujo a daños materiales, no hubo personas lesionadas y se iniciaron las denuncias correspondientes. De la anterior que fue en junio del año pasado, presentamos las denuncias, los videos correspondientes, nos citaron a una audiencia, pero ya no hubo mayor secuela procedimental. Ya la dirección jurídica está trabajando la denuncia de este nuevo hecho lamentable. Tenemos ya los videos y los vamos a exhibir como pruebas para ello. Sí se advierten los videos del propio instituto, que es un camión blanco de tres toneladas con varias personas del sexo masculino, aparentemente jóvenes, en donde llegan y empiezan a aventar piedras de diferente tamaño. Pueden ver que son muy grandes y en la parte de la entrada del estacionamiento dejan unas como tarimas de plástico negro, le rocían gasolina y le prenden fuego. Sin embargo, al mediodía los normalistas se manifestaron en las inmediaciones de la Quinta Avenida Norte de Tuxtla Gutiérrez y se deslindaron de los actos vandálicos, contra el IAPC. No, nada que ver, como tal... ¿Hay señalamientos de que fue la normal? Nos deslindamos de todo eso, porque como tal, nosotros hemos hecho, estamos haciendo actividades a la luz del día, no hemos hecho actividades así de madrugada ni tal, solo son en las dependencias en las cuales tuvieron que ver. Como tal, sí ha habido noticias en las cuales se menciona sobre ese caso, pero aquí se puede decir que nos deslindamos totalmente del caso, nos deslindamos totalmente porque no tuvimos nada que ver. El reporte que nos pasaron de seguridad está manejado así, que son presuntos normalistas. Lo que yo sí puedo decirte es que sí se advierte en el video que son personas jóvenes. ¿Qué sigue? Y obviamente pues tienen pasamontañas, ¿verdad? Fueron los bomberos de la ciudad quienes sofogaron las llamas del inmueble ubicado al sur de la capital chiapaneca durante las primeras horas del día. Por su cuenta, las personas que se identificaron como estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá realizaron actos de protesta en la ciudad. Si en efecto son normalistas, esta no es la ventanilla donde les podemos resolver sus peticiones. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.